así se ven los protagonistas de pasión de gavilanes hola amigos de venga te la cuento en este vídeo vamos a ver la tercera parte de cómo han cambiado los protagonistas de la telenovela pasión de gavilanes después de 21 años en el segundo vídeo hablamos de las hermanas elizondo norma sara jimena quienes sufrieron una venganza de los hermanos reyes tras la trágica y repentina muerte de su hermana livia no olvides darle like y suscribirte al canal para que sigas disfrutando de más vídeos como éste sin más que decir comencemos número 1 juan david reyes aunque muchos no lo supieron en su momento el bebé de juan reyes y norma elizondo en realidad era una niña una bebé de ojos azules que se llama valeria garcía y hoy en día tiene 20 años caracol dio a conocer este secreto en agosto de 2020 así se ve el bebé de pasión de gavilanes hoy en día número 2 gabriel acevedo madre de norma zarita y gimena gabriel acevedo interpretada por cristina lilly la señora de la hacienda elizondo pasó de ser una de las villanas más repudiadas de la primera entrega a ser un personaje que pinta para ser de los favoritos del público pues después de 20 años encontró el amor hacia los reyes y se volvió la suegra consentida nació el 31 de agosto de 1963 tiene 60 años y así es como luce número 3 martín acevedo era un militar retirado discapacitado y dueño con un particular humor que hizo reír a más de uno de los televidentes fue uno de los personajes más pedidos para la segunda parte de pasión de gavilanes pero por motivos personales el propio actor se dio de baja el personaje de martín fue protagonizado en la primera temporada por el actor cubano jorge cao nació el 2 de enero de 1944 tiene 80 años y así es como luce número 4 rosario montes el cuerpazo de sarik león le hacía gana en estos diseños y con el talento que tenía para la imitación y el baile hacía que su personaje enamorara al argentino michelle brown quien interpretaba al menor de los reyes franco cuya historia navegaba entre el idilio con rosario y su amor sincero con sarita la elizondo de más carácter y con personalidad más conservadora y recatada muy similar al de la matrona de la casa gabriela la historia de rosario fue casi trágica dramática y por decirlo de villana que obviamente no terminó tan bien sin embargo en la segunda temporada de la novela se ve a una nueva versión de esta cantante mucho más astuta más decidida con más poder y sin tanta vulnerabilidad nació el 17 de noviembre de 1974 tiene 49 años y así es como luce número 5 dinora rosario hija de uno de los millonarios hacendados pero que a la vez era una criminal que cargaba con varios asesinatos a su haber además tenía una obsesión por juan reyes que la llevó a cometer varios delitos en contra de él y su círculo más cercano la actriz lorena ameritano fue la encargada de interpretar a la malvada dinora que terminó muriendo en manos de fernando escandón nació el 30 de septiembre de 1970 tiene 57 años y así es como luce número 6 fernando escandón con pablo su le dio vida a fernando escandón actualmente tiene 57 años y lo cierto es que su apariencia física ha cambiado bastante con el paso del tiempo las líneas de expresión en su rostro ya son evidentes e incluso algunos creen que luce completamente irreconocible nació el 7 de noviembre de 1965 y así es como luce número 7 armando navarro juan sebastián aragón interpretaba a uno de los villanos del éxito de ficción colombiano y a día de hoy sigue siendo uno de los personajes más recordados de la mítica serie puede que fuese por su torpeza a la hora de atentar contra los reyes o el amor desesperado que sentía por rosario montes pero armando supo ganarse el corazón de los espectadores hasta el mismo momento de su muerte nació el 11 de marzo de 1970 tiene 52 años y así es como luce número 8 eva rodríguez eva es la ama de llaves de confianza de la hacienda lizondo desde muy joven trabajó para don martín gabriela y bernardo incluso vio crecer a norma zarita y jimena la actriz gloria gómez de 67 años es quien da vida a la noble y gentil eva rodríguez de pasión de gavilanes ella es hija de la reconocida artista colombiana chela del río nació el 6 de agosto de 1952 y así es como luce número 9 quintina canosa la habladora y confiazuda empleada de los reyes interpretada por carmenza gonzález cautivó a todos con sus ocurrencias personalidad alegre y comprensión nació el 16 de julio de 1961 tiene 62 y así es como luce esto fue todo por el vídeo de hoy coméntanos si quieres una cuarta parte de los personajes de la telenovela colombiana pasión de gavilanes pero antes no olvides suscribirte al canal dejarnos un like y compartir el vídeo gracias por vernos y hasta un próximo vídeo de venga te la cuento